¡Hola ahí en casita! Bienvenidos a Aprende en Casa 2. Un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy estamos de nuevo con el maestro Gavino Sánchez. Maestro, ¿cómo está? Bien, bien, Juan Carlos. Muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, maestro. Muchísimas gracias. Bienvenido. Estamos contentos porque vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de matemáticas de cuarto grado. ¿Listos? Pues comencemos, maestro. Pues recordarás en qué nos quedamos la clase pasada. Sí, creo que hay una pregunta a nuestros alumnos en casa. Que les di una pista, ¿verdad? Que ya les diste casi la respuesta, ¿eh? Una pista pequeñita, pequeñita. Ojalá me hayan puesto atención. Sí, y bueno, para que no nos quedemos con esa duda, pues vamos a retomarla para poder después entrar de lleno a la clase que hoy corresponde. Perfecto. Y la pregunta era, en base a esta información, ¿cuánto costaría la caja de este tipo de piso laminado, que es el de 7 milímetros? Y ahí nos estaba diciendo, o nos dice, que el costo del metro cuadrado es de 210 pesos. 220 pesos. Perdón, 220, ¿verdad? Qué bueno, gracias. 220. La pregunta que les planteamos a nuestros niños es que, bueno, si el costo del metro cuadrado es de 220, ¿cuánto costaría la caja? Considerando que la caja contiene 3 metros cuadrados. Exactamente. La pregunta fue esa y la respuesta, seguro que ya en casa la pudieron comentar. Y la respuesta sería, Juan Carlos. 660 pesos. Perfecto. Como podemos retomar, el tema central es esa información explícita e implícita que hay, tanto en anuncios como en etiquetas o en envases. La importancia de este tema es que nuestros alumnos tengan muy claro el que tenemos que interpretar información que de pronto llega a nuestras manos con diferentes productos y que si no tenemos la inteligencia para poderlo interpretar, descifrar, sí va a ser más complicado tomar decisiones, no van a ser las mejores. Y hoy van a ver por qué vamos a tomar muy en serio este tema de la información. Porque hoy la información que vamos a analizar es la que se presenta en etiquetas. La clase pasada fue en anuncios, hoy lo vamos a ver en etiquetas. ¿Qué te parece? Me parece interesante, maestro. Ya directamente con el producto. Vámonos al tema, que es justo el de las etiquetas. Y para ello, pues tenemos aquí la definición. ¿Qué es una etiqueta? ¿Me ayudas a leerlo, Juan Carlos? Claro que sí, maestro. Señal, marca, rótulo que se adhiere a un objeto para su identificación, clasificación o valoración. Señal, marca o rótulo. Y los productos, fija, aquí sí quiero hacer una acotación. Todos los productos que están elaborados o envasados deben de llevar etiquetas. Hay algunos productos que no están procesados. Por ejemplo, se me ocurre la fruta. No, claro. Algunos tipos de carne que no se han elaborado, que no llevan a un proceso de elaboración. Bien, para ese tipo de productos no se requieren las etiquetas como tal. Pero para los productos elaborados, procesados, empacados, envasados, deben llevar ciertos tipos de etiquetas que hoy vamos a reconocer. ¿De acuerdo? Bien. Quisiera que viéramos esta imagen en casa. Por favor, si me ayudan y lo pueden observar. Aquí vienen las características o las diferentes etiquetas que deben de venir en productos envasados. Que pueden ser líquidos, que pueden ser frituras, que pueden ser cualquier tipo de producto envasado debe de llevar este tipo de etiquetas que hoy vamos a identificar. Muy bien. Eso es. Si me ayudas, alcanzas a ver. Si no, ahorita lo comentamos. Debe de llevar nombre del producto en ese envase, debe de llevar nombre del producto, debe de llevar contenido neto, debe de llevar fecha de caducidad, información del fabricante, también debe de llevar advertencias, debe de llevar condiciones de conservación, código de barras, origen y demás. Pero lo vamos a ir viendo con más calma, ¿de acuerdo? Ah, perfecto, perfecto. Pero antes de entrar con el tema de las etiquetas, ¿qué crees que le pasó precisamente a uno de nuestros personajes consentidos por no leer bien las etiquetas? Y me estoy refiriendo a este Cupertino. Fíjate que él pidió, vio un anuncio por internet y quiso comprar una bola de boliche para jugar con sus amigos y lo que nunca se puso a leer con detenimiento es que esta bola de boliche era una réplica en miniatura. Mira, que aquí la tengo, mira. Y entonces, pues resulta que en vez de recibir su bola de boliche así como él hubiera esperado, por no leer con detenimiento la etiqueta, ve lo que le pasó. Vamos al video y ahorita regresamos. A ver, vamos a verlo. Este, ¿habrás leído la etiqueta? ¿La etiqueta? ¿Pero qué es una etiqueta, don Leopoldo? No, pues sí, ¿cómo que es una etiqueta? Pues la etiqueta es el portador de información del producto que vas a adquirir. Pues ahí está, este, pero todo. Todo, 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 todo lo que debes de saber sobre lo que estás comprando. Y, pues, las puedes encontrar en muy diferentes productos, este, no sé, hojas en paquete, este, material de ferretería, este, torneos, herramientas, este, una computadora, ¿verdad? Pues en prácticamente cualquier producto, incluido, este, pues, el área de la alimentación, ¿verdad? Ah, ¿en la comida hay etiquetas, don Leopoldo? Claro, sobre todo, en los alimentos procesados. Y hay que tener mucho cuidado con los ultraprocesados. ¡No! Y ahí las etiquetas, pues, son muy importantes porque te van a ayudar a saber, pues, este, qué te estás llevando a la boca, ¿verdad? ¿Qué estás consumiendo? Para que no vayas a comer algo que pueda afectar tu salud. Ese es el objetivo de las etiquetas en los alimentos y se llama información nutrimental. ¡Híjole! De lo que se viene a enterar uno, de veras. ¿Qué? Pero no te sirve nada más para elegir comida, pues, también, este, si necesitas, este, saber cuánto material necesitas para cubrir, no sé, una superficie, ¿no? Dices, este, pues, me va a alcanzar con un paquete o compro cinco. Pues, eso lo puedes encontrar en la etiqueta, ¿verdad? ¿A poco? A ver, a ver, tú cuando compraste tu producto, este, ¿te fijaste cuánto medía, cuánto pesaba? Pues, no, pero es que yo vi la foto y se veía que era una bola de boliche preciosa con la que iba a jugar con liche. Y luego, cuando llegó, era chiquitita, era una canica, don Leopoldo. ¡Ay, no me digan, te chamaquearon feo! ¡Horrible, don Leopoldo! ¡Me chamaquearon horrible! Pero por eso no hay que guiarse por las fotos, ¿verdad? Hay que leer las etiquetas y toda la información antes de comprar cualquier producto, ¿eh? Pues, sí, ahora ya me voy a fijar. Es que yo, yo veía las etiquetas y pensaba que era, pues, un lenguaje clave, que no era para mí, que era para alguien más, don Leopoldo. Por eso yo nunca las leo. Bueno, pues, este, es muy importante aprender a leerlas para saber lo que vamos a comprar y que no nos vean, este, la cara, ¿verdad? Sí, tienes razón, don Leopoldo. Bueno, pues, este, si quieres, este, tráete tu canica y jugamos con las que tengo yo aquí. Pues, no vas a jugar, boliche, pero por lo menos, este, echamos unas, este, agüitas contra bombochas. Bueno, está bien, voy por ella, ¿eh? Ándale, pues. ¡Ay, ese Cupertino! Bueno, este, les quería platicar de... Ya se me olvidó, caramba. Pobre Cupertino. Espero que haya aprendido a tener más atención en las etiquetas y a tener cuidado con lo que compramos en Internet, ¿eh? Pobre, como dice el video, se lo chamaquearon. Se lo chamaquearon. Por eso es bien importante el tema de hoy. Hay que saber interpretar las etiquetas. Así como interpretamos los anuncios en la clase pasada, ahora las etiquetas. Y como se dijo también, como lo dijo don Leopoldo, también en los alimentos tenemos que tener mucho cuidado, porque hay alimentos muy procesados. Y me gustaría que, como ejemplo, pudiéramos ver uno. Bueno, para eso traje, mira, traje una bolsita de papas. Que me gustaría que la vieran, ¿qué te parece? ¿Ya hay bolsita? Ve nada más. ¿Esta es la bolsita? Una bolsita de papas. Pero en ella vamos a poder ir detectando cada una de las etiquetas que debe traer los envases que vienen ya procesados. Y que hoy por hoy es todo tipo de productos debe llevar ese tipo de etiquetas. Y me gustaría que las fuéramos identificando juntos. La primera es el nombre del producto. Que si lo vemos y lo tiene Juan Carlos, me vas a ayudar a irlo identificando. Ahí está claramente el nombre del producto. Papas pati. Papas pati. Perfecto. Se ven ricas. Pero, híjole, ahorita vamos a ver la información nutrimental que tienen. Y ahí me gustaría mucho detenerme un poquito para poderlo comentar. Otro elemento, otra etiqueta que debe llevar es el contenido neto. Es decir, ¿qué cantidad de envasada es lo que tiene? ¿Ahí ya la pudiste identificar? Sí, maestro. Es este que está aquí abajito, ¿verdad? Dice que tiene 170 gramos. Ajá. ¿De acuerdo? Es para mí que es un poquito más, pero bueno. Otra etiqueta más, que es la fecha de caducidad. ¿Hasta qué fecha se puede consumir ese alimento? Claro. Y ahí nos dice que se puede consumir hasta el 24 de marzo del 2021. O sea que... Todavía nos queda un buen ratito. ¿Ok? Llevamos tres etiquetas. La información del fabricante, es decir, el nombre de la empresa, domicilio, código postal, ciudad o estado. Claro, esta está al revés, aquí a la vuelta, perdón. Así es, está en la parte posterior del envase. Y ahí viene. Si ustedes en casa adquieren una bolsa de papitas que conocemos, que son muy populares, todas estas etiquetas las van a poder encontrar, ¿de acuerdo? Es algo obligatorio. Ah, ok, maestro. ¿De acuerdo? Vamos con una etiqueta más, las condiciones de conservación, que nos dice cómo se debe de conservar este producto. Y ahí lo dice, si lo podemos ver. Aquí lo encuentro, dice, consérvese en un lugar seco y fresco. Bien, vámonos con otra etiqueta más que debe aparecer en todo producto envasado, que es el código de barras. Claro, aquí está. Que contiene la información para su identificación o incluso para manejarlo más rápidamente en el momento del pago, inclusive, ¿no? Muy bien. Esa es otra de las etiquetas. El origen. ¿En qué país fue hecho el producto? ¿Lo podemos identificar? Muy bien, claro. Ahí dice, hecho en México. Hecho en México. Advertencias. Aquí sí quisiera yo, alumnos en casa, que pusieran mucha atención las advertencias que se manejan en este producto y en muchos productos. A partir del mes de octubre, los productos, los alimentos envasados, tienen que tener este tipo de etiquetas. Con un mensaje muy, fíjate lo que voy a decir, con un mensaje muy explícito. Claro. De lo que están consumiendo. Y aquí las podemos conocer. Si observamos esta bolsa de papas que se ven deliciosas, tiene un mensaje explícito de mucho cuidado. Tiene exceso de calorías. Tiene exceso de sodio, es decir, de sal. Exacto. Tiene exceso de grasas trans, que ahorita voy a explicar en qué consisten, y de grasas saturadas. O sea, que hay que tener mucho cuidado con el consumo de estos alimentos si lo comemos en exceso. Exactamente. Esa es la advertencia de la que estoy mencionando. Y finalmente, debe de traer una declaración nutrimental. Muy bien. Aquí está. Que nos dice lo que contiene el producto que estamos consumiendo. Y es aquí donde podríamos detectar una información implícita. Que nos está dando información no que tenemos que descifrar, porque de pronto nos podemos confundir. Y por esa razón, me gustaría analizar la declaración nutrimental que hay en una bolsita de papas como esta, si la observan. Uy, más chiquitita. Esta es una bolsa de papas que es la que más consumimos en las tiendas. De 42 gramos. Ok. Estos son 42 gramos. Es lo que pesa cualquier bolsita de papas que muchos de nuestros niños van y compran a en la tienda. Me parece, y quiero aquí ser muy claro, todo exceso es malo. Se vale el antojito, ¿no? Se vale el antojito, estamos en una convivencia, estamos en algún evento, se vale. El problema es cuando ya lo consumimos en exceso. Porque la información nutrimental que tiene una bolsita de este tamaño nos dice muchas cosas. Por eso es importante que ese mensaje, y vuelvo a decirlo, implícito. Lo sepamos interpretar. Me gustaría que viéramos esta tabla nutrimental, que es la que viene justamente atrás de las bolsitas que acabo de mencionar de frituras de papas. ¿De acuerdo? A ver, maestro. Fíjate bien, yo acabo de decir que esa bolsita pesa 42 gramos. Cuando yo leo esta tabla o esta columna, dice que por porción, es decir, por 30 gramos, tenemos, por ejemplo, 162 kilocalorías. Ahí hay una confusión, si es que no lo sabemos interpretar. Esa bolsita de papas pesa 42 gramos. Y a mí me está diciendo esta información que por 30 gramos, yo estoy consumiendo 162 kilocalorías. ¿Qué quiere decir esto? Que debo de saber interpretar esa información. Si no, me voy a confundir. Una porción debe de ser de 30 gramos. Muy bien. Y la bolsita trae 42. Quiere decir que yo ya estoy consumiendo más de una porción. Fíjate nada más para que nos quede bien claro. Un niño de cuarto grado debe de consumir 1,600 calorías al día, aproximadamente. ¿Qué son las calorías? Es lo que te da energía para pensar. Es la pila. Exactamente, es la pila. Es lo que te da energía, lo que te da para poder realizar cualquier actividad. O sea, un niño de cuarto grado con 1,600 calorías cubre bien su, llamémosle, su necesidad de esa pila, de esa energía. La pila para el día. Ok. Imagínate tú, y lo vemos acá abajo, para no extenderme mucho, que aquí me dice que por envase, si lo observan, me gustaría que lo vieran con detenimiento, está consumiendo un niño, 227 kilocalorías. Si yo estoy diciendo que para que un niño pueda tener un suministro de kilocalorías diario es de 1,600, pues ya con una bolsita, pues me estoy llevando una buena cantidad. Y el problema es que a veces tenemos alumnos que no se comen una bolsita de papas. No. Si a eso le agregas que a lo mejor por ahí se toman el refresquito, si se toman una gocina, y además de sus alimentos diarios, el problema es que van a consumir más calorías de lo que necesitan. Y de ahí después, por supuesto, tenemos problemas de sobrepeso y de salud. Por eso, muy importante la información que se maneja en las etiquetas, que las sepamos a interpretar, para no extenderme mucho, porque aquí es mucha la información, vámonos al tema de las grasas totales. Justo era lo que le iba a decir, maestro, digo, no quiere decir que porque aquí sean 227 kilocalorías, entonces sea bueno estar comiendo papitas diario, porque yo necesito 1,600 o 1,000 o algo, porque también tenemos algo que nos hace daño, ¿verdad? Si además a eso le agregamos que hay grasas totales o que hay sodio, que es sal, entonces entre que las calorías, entre que las grasas, entre que la sal, pues lo que está consumiendo un niño es algo, un alimento que no es muy nutritivo. Absolutamente no es tan recomendable. Para tener una idea con el tema de los carbohidratos, que es otro elemento que tiene nutrimental este tipo de bolsas de papas. Nosotros o un niño de cuarto grado tendría que estar consumiendo 150 gramos de carbohidratos. ¿Qué son los carbohidratos? Pues son las harinas, son las semillas, también nos sirve para, nos provee de energía, pero si yo estoy comiendo una bolsa de papas que tiene 16 gramos y yo necesito 150, pues realmente no es un elemento que me esté brindando algo que me pueda beneficiar en mi nutrición. Es muy pobre. Entonces, mientras tenemos algunos elementos que son muy nocivos y vienen en gran medida, los que pudieran favorecernos vienen en muy poca medida. Por ejemplo, las fibras. Una fibra dietética sirve para el sistema digestivo. Para limpiar, ¿verdad? Tiene ni siquiera un gramo de fibra dietética. Y al contrario, tiene 202 miligramos de grasas. Exacto. Y estoy hablando, y eso no lo podemos perder de vista, de que esto es por porción de 30 gramos. Esta bolsa tiene 42. Uf, no. Entonces, el mensaje creo que tiene que ser muy claro. ¿Para qué nos sirve a nosotros poder interpretar la información de las etiquetas? Pues para poder tomar decisiones. ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? Si me está conveniendo adquirir o no adquirir un producto o no me está conveniendo. Si no, nos va a pasar lo que le pasó a Cupertino, ¿no? No. Estamos adquiriendo algo que no es lo que nosotros quisiéramos. Exactamente. Y en el caso concreto de este tipo de alimentos, pues son alimentos que, como acabo de decir, todo exceso es malo. Se vale el antojo de vez en cuando, pero cuando ya esto lo estamos consumiendo de manera cotidiana, pues ahí vamos a tener problemas serios. Con la sal, con las grasas, en fin, con lo que acabamos de ver. Y ya creo que por hoy podríamos cerrar el tema teniendo muy en claro, muy en cuenta, que la importancia de saber interpretar la información es básica para poder tomar decisiones y saber qué es lo que vamos a comprar. Me parece perfecto, maestro. Muchísimas gracias. Yo con esto quedo contento porque sé que mis frutas y mis verduras y mis legumbres, con eso tengo las calorías que necesito para todo el día. De repente a lo mejor me daré un antojito, pero prefiero mejor seguir con mis frutas. Gracias, maestro. Hemos terminado con qué nos dicen las etiquetas de los productos. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Hasta la próxima. A continuación, lengua materna. Pero antes, vamos con una cápsula musical. Bienvenidos a ejercicios de entonación. Ahora que ya conocemos las notas musicales y las duraciones de redonda, blanca, negra y corchea, vamos a leer partituras entonándolas. Pero antes, vamos a despertar nuestra voz con nuestro ejercicio de montañitas. Usaremos el sonido brrrr, que a mí se me imagina como el sonido de mi moto. Escuchen y repitan después de mí. Música 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 Muy bien. ¿Qué tal se sintieron? Muy bien. ¿Les gustó la pieza que cantamos al principio del programa? Se llama Canon, de un compositor que se llama Pachelbel. Y hoy vamos a aprender las primeras notas, las primeras frases de esa obra. Entonces, vamos a empezar leyendo las notas de la primera frase sin entonar aún. Tres y... Do, sol, la, mi, fa, do, fa, sol. Bueno, ahora sí lo entonaremos juntos. Canten con nosotros. Tres y... Tres y... Do, sol, la, mi, fa, do, fa, sol. Muy bien. Vamos con la segunda frase. Leamos otra vez. Primero, sin entonar. Tres y... Mi, re, do, si, la, sol, la, si. Ahora lo entonamos cantando todos juntos. Un, dos, tres y... Mi, re, do, si, la, sol, la, si. Y por último, la última frase de hoy. Otra vez, solamente leyendo. Tres y... Do, si, la, sol, fa, mi, fa, re, do. Y ahora lo entonamos. Un, dos, tres y... Do, si, la, sol, fa, mi, fa, re, do. Bueno, pues ya la entonamos completa. Si atreven a cantarla de arriba abajo, estoy seguro que sí. Un, dos, tres y... Do, sol, la, mi, fa, do, fa, sol, mi, re, do, si, la, sol, la, si, do, si, la, sol. Fa, mi, fa, re, do. Bueno, pues mañana más, pero no mejor, porque es imposible aquí, en Aprende Música en Casa. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. aprendencasa.cep.gov.mx. No se muevan de su lugar. Tenemos algo muy importante para ustedes. Acompáñenos. Vamos. ¡Adiós! Te enseñaremos cómo armar un cubrebocas con ayuda de un adulto. Necesitarás Un plumón o una pluma Una playera de algodón que ya no uses Una regla Y tijeras Recuerda que la manipulación de estas debe estar supervisada por un adulto. ¡Empecemos! 1. Estira la playera a lo largo y a lo ancho 2. Marca con el plumón o la pluma y con la ayuda de la regla, 10 centímetros de largo, partiendo de abajo hacia arriba. Repite el paso anterior del otro lado de la playera 3. Traza la línea horizontal entre los dos puntos 4. Con ayuda de un adulto, corta sobre la línea horizontal que marcaste. Asegúrate de cortar por fuera de la playera. No introduzcas las tijeras en ella. 5. Ahora tenemos un pequeño pedazo de playera. Estira a lo ancho y con ayuda de la regla, mide y marca con el plumón o la pluma, de 15 a 18 centímetros de largo, de un lado. 6. Dejando un margen de 2 centímetros de alto, arriba y abajo. 6. Nuevamente pide ayuda a un adulto para recortar las líneas marcadas. ¡Listo! Ya tienes un cubrebocas con dos pares de cuerdas. Para colocártelo, deberás amarrar las cuerdas sobre tu cabeza y alrededor de tu cuello. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!